Este es un paso muy importante para limpiar nuestros nombres y el trabajo que hicimos en el periodo que nos correspondió. Hemos estado esperando este momento por más de dos años. Llevamos más de dos años de ponernos a disposición de la Fiscalía, de proporcionarles información, de pedir ser llamados y nunca lo hicieron. Sin embargo, hoy se dio la oportunidad. Esta fue una audiencia inicial en la cual la jueza decidió pasar a la siguiente etapa del proceso, lo cual es lógico. Pero en esa etapa, con toda seguridad, que vamos a demostrar fehacientemente, no solo que no cometimos los hechos que en un momento se nos atribuyó, sino que también vamos a reivindicar el trabajo por la rehabilitación, la seguridad, que se hizo en el sistema penitenciario salvadoreño en el periodo 2014-2019. De forma que, con el paso a la siguiente etapa, es un paso muy importante para nosotros, porque en libertad vamos a tener la oportunidad de participar en todo el proceso, en poderlo defender y poder demostrar lo que ya dijimos. Es claro, de acuerdo a lo expresado por la jueza de paz en su resolución, que no hay absolutamente ningún indicio ni prueba de que hubo algún desvío de fondos o apropiación por parte de alguna persona, ni nada de eso, que en su momento se nos atribuyó a varios de los que conformamos el Ministerio de Justicia en ese periodo. Así que, vamos adelante. Es un paso importante a demostrar nuestra inocencia. Muchas gracias.